¡Hola, hola, hola, hola! Jueves random y acá venimos a sorprenderlos con un martes jueves de Cannes. Poquito más de Cannes Cerbero. Sí, sí. Agradezcanle a Deider Vertis que nos dijo que tenemos que reaccionar al freestyle de Cannes. A lo foque. La íbamos a hacer, dijimos, bueno, vamos a saludarlos en el martes de Cannes. Y después vimos que nos recomendaste esta canción y dijimos, vamos a hacerla completa. Sí. Así que vamos a mandarte un beso enorme, Deider Vertis. Sí. No sé cómo será tu nombre, si será así. Y gracias por recomendarnos este video que lo vamos a reaccionar por ti. Vamos. ¡Hola, queridos amigos de YouTube! ¿Cómo andan? ¡Buenos! Bienvenidos a una nueva Mate Reacción. Bienvenidos a una nueva Mate Reacción. Bienvenidos a un nuevo jueves random barra canserverista. Sí, señor. Especial canservero. Con A lo foque. A lo foque. Que es una radio, ¿no? Es una radio que tiene, qué sé yo, nunca he escuchado hablar de A lo foque. Pero bueno, parece que canservero estuvo ahí. A escuchar al can, y más si es free, si es que está ahí lo que nos encanta. Así que vamos a ver, encontré un video que tiene letra, duró cuatro minutos, así que no sé, no creo que tenga imágenes, porque es radio justamente. Y en ese momento no era como ahora que las radios. No era como ahora que las radios tienen imágenes. Exactamente. Así que vamos a reaccionar. Bueno, somos reámbulos. Sí, dale. Servimos mate y reaccionamos. Dale. ¿Listo el mate? Vamos. Arrancamos. Ay, qué pista tan difícil. Te la cambio, te la cambio. No, no, no. No, 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 no. No te ha capido, güey. Me gusta bien escuchar. A ver el can. Déjala, déjala, déjala. No, 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 güey. Yuhu. 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 Que se expande por el universo entero. ¿Quién, quién, quién, quién más hace cáncer? Yuhu. No es el primero ni el último. Porque último y primero es ninguno. Pero mi responsabilidad y asumo es verdad. A veces fumo la caja. Pero tú sabes bien que puedo representar acá. No me creo el papá. Pero me gusta, sabes escuchar. ¿Por qué no? Buen rap desde que oí a Nas. Y comprendí que debo rapear a la paz y al gustan. Porque así se encendió mi plan. También el rap nacional, cómo olvidarlo. Desde chamo comencé a escucharlo con la corte. Cuello brincaba como un resorte. Eso espero que en el futuro le importe a los que los oyeron y representaron. Y los que en vivo los vieron y los recordaron. Con el pana de esa que también empieza a mover sus piezas. Con el pana de séptima raza. Enciclopedia más de 400 promedia. Y nori que suena su rima como una foli. Lápiz consciente o lápiz calle. Cantando sus detalles. Negro HP. Me gusta porque está relatando todos los raperos. Todos los que está viendo. Todos los raperos con los que está cantando. Con los que está cantando generalmente. Y con los que se crió y se formó. Sí. Está recordando todos. Y haciéndolo un freestyle. Un capo. Y una canción. ¿Sí? Una canción. Una canción. Sí. Como un casé. Fuerte como la fe. Y quién más. Aquí está Iron José. Rapeando en esta pista que ahora sí empiezo a agarrarle el culo. Ahí está. Disculpen si a veces con mi gesto yo los asusto. No me creo una persona malvada. Pero ya tú sabes que surgí de la nada. De la vida que me trajo. Y esta pista voy a agarrarle un gajo. A veces subo el bajo. Como la montaña rusa. Cáncer pero abusa. Su mentalidad usa. Y las palabras cruza. Confuso son las frases. Bajo mis mangas lo haces. Voy a ir moca porque me puedo robar una base. La segunda, la tercera o el home. Si te descuidas te bate o hasta el rom en esta canción. Te queremos escuchar ahora un poquito. En el himno dominicano del rap. En el himno del rap dominicano. Bueno, caliente. Para que caliente fue eso. Ahora sí. A ver. Por primera vez. En la tarima de Arofokers Radio Show. Bueno. Con Cervelo. ¿Qué era en el himno? A ver. Yo. ¿Qué? Estoy en República Dominicana. Rapeando con los panas. Que si tienen ganas. Yo no tengo ganas de fama. Pero hay muchos raperos que me lo hay. Dejen el palma. Dejen la escama. Ya tú sabes bien que voy rapeando. Y no haciendo el ridículo. Si no a veces me agarro los testículos. Para empezar. Y empezar a escribir un capítulo. De mis versículos. Que no son de la Biblia. Sino de una cosa que se llama lírica. Qué bueno. Bueno. ¡Muy bien! El que se fuma la pipa, ya tú sabes bien que en esto soy el que equipa Mi rima se va, se pierde, espero que me recuerde, no como el de los ojos, bebé Porque no me importa si yo fuese blanco, negro, chino Le metiera con un rap, no soy cifrino, sino que la frase la combino En esto el del hip hop no mate a nadie, pero soy un asesino ¡Bien! ¡Qué bárbaro! Espectacular, me encanta, me encanta ver su cabeza, ¿no? Porque freestyle es eso, ver lo que tenés dentro de la cabeza Claro, es que parece que lo tiene todo escrito, o sea, parece una canción de las que venimos reaccionando Sí, sí, es buenísimo Literalmente está improvisando Y si me hubieran dicho en todas las otras canciones que estaría improvisando es lo mismo que lo que estamos escuchando ahora Sí, le crees igual, claro, totalmente O sea, es impresionante Aparte, empezó muy tranqui y después le cambiaron el beat y empezó súper rápido, o sea, es buenísimo ¡Buenos señores! Yo creo que no hay otra forma de despedir esta entrevista ¡Quiero ver esta entrevista! Más que dando un aplauso a Cán Cerbero ¡Bien! 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 Me encantó, no sé si está la entrevista completa Claro Porque estaría bueno, no sé si está para reaccionarla, si será muy larga, si será muy corta Pero me gustó ¿Qué te iba a decir? Me encanta el chamo González Sí ¡Ay! Te iba a decir algo y se me fue No sé, yo lo que iba a decir es que amo ver lo que tiene en la cabeza Cán Cerbero, como lo dije Amo el freestyle en su máxima expresión que es Sí Improvisar Exacto Me encanta Sí Ya me acuerdo de lo que quería decir Era que Parece que Alofoque es de República Dominicana Claro Así que es cuando estuvo por ahí haciendo algún show o algo Sí, sí Si hay gente de República Dominicana que tuvo la oportunidad de verlo ¡Cuenten! Che, manden un comentario ahí, yo lo vi Yo lo vi, me encantó el show, estuve ahí presente Sí Cuentennos, cuentennos, que les encanta Bueno chicos, gran freestyle de Cán Cerbero, gran video Gran semana, martes, jueves del Cán Los esperamos el próximo domingo con más de freestyle Sí señor, es verdad A todos presentes, siempre Siempre Bueno chicos, si les gustó este video, por supuesto, pónganle me gusta Suscríbanse Gracias David otra vez Suscríbanse, activen la campanita Y por supuesto, nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Muah! ¡Muah! Gracias por ver el video.